La Celula Humano, 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 Humano El Coquito es Nerido, eh Se que fui de tu, 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 tu Ah, la es la baby delincuente, eh Se que fui de tu, 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 tu La que me mando, me tiene a meter Quiste tu, la canalla La paciente Engañé más la gente Pa' mí está aprendido Cuando vení pa' usarte Tú no me le hiciste rico Mamita, tú me violaste Pa' mí está aprendido Cuando vení pa' usarte Tú no me le hiciste rico Ni pa' usarte Ni pa' mí me violaste No me cantóle No me cantóle Y ella acusó conmigo porque yo me había atitado Pa' una pila de nitra ¿Cómo se pone ella? ¿Cómo que se pone la muchachilla? Yo andaba con tremendo Y yo andaba con tremendo en vale En vale Eso es que acuso de reto Pero tú tranquila que yo tengo mi pretesto Pa' mí está aprendido Pa' mí está aprendido Cuando vení pa' usarte Cuando vení pa' usarte Me morí, me morí, me morí Me morí, me morí A ella me violó, me violó, me violó Cuando me mentí, me mentí Dice que me mató, me mató, me mató Yo sé que me morí, me morí, me morí Dice, dice Yo no me acuerdo de lo que le hice yo Dice Tampoco de lo que ella me hizo a mí Dice Yo no sé si lo que me hizo me gustó Porque me lo hizo después que yo me prendí Exacto, exacto, exacto. Ya, Célula Music. Ya, Célula Music. Ya, Júnior y Livan Pro. ¡Bienes lejos! Que se murieron todos. Po, po, po. Tú sabes que es el Manu, Manu, Manu. Con el Nero Escobito. Que clase de Gambera. Que clase de Gambera, queridos amiguitos. Amiga, estás aprendido cuando emigo dusate. Tú no me hiciste río Mamita, tú me lloraste Mami, que estaba vendido Cuando ven y te abusaste Tú no me hiciste río Mamita, tú me lloraste Ay, ella me violó, me violó, me violó Cuando me vendí, me vendí, me vendí Y sé que me mató, me mató, me mató Yo sé que me morí, me morí, me morí Celula, music, no hay más na' No hay más na', no hay más na' Mi van pro es no hay más na' No hay más na', no hay más na' Dije Juni, mío no hay más na' No hay más na', no hay más na' Pa' este magado, es carne que mon gana Es negrito, no hay más na' Manu, Manu, no hay más na' Es coquito, no hay más na' No hay más na', no hay más na' Agar le bravo, no hay más na' Quien es tu papá Mi chélin Daudí Quá' qué me díden a mi rami